¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Boo! Hoy os traigo la batalla definitiva, amigos PS4 Pro contra Xbox One X ¡Boo! Os voy a dar una pequeña pista La Xbox One X está por encima de la Pro, como veis ¡Boo! Vamos a empezar por las características de ambas consolas Xbox One X tiene una CPU de 8 núcleos a 2,3 GHz PS4 Pro también tiene una CPU de 8 núcleos a 2,1 GHz La RAM Xbox One X, 12 GB de RAM GDDR5 Mientras tanto, PS4 Pro tiene 8 GB de RAM GDDR5 Las dos traen un disco duro de 1 TB Y, bueno, hay que aclarar que PS4 Pro tiene 8 GB de RAM Más aparte tiene una para el sistema operativo, si no me equivoco Vale, dicho esto, las características técnicas Deja obviamente claro que PS4 Pro es menos potente que Xbox One X Bueno, no sé si lo he dicho, pero lo vuelvo a decir Ambas consolas tienen un disco duro de 1 TB Ahora bien, vamos a la cuestión de la cuestión ¿En qué se diferencia que Xbox One X sea más potente que PS4 Pro? Pues, obviamente, esa diferencia, ¿vale? En tema de los Terafrops Que Xbox One X tiene 6 Terafrops Y PS4 Pro tiene 4,2 Terafrops Es que esa diferencia Hace que los juegos de Xbox One ¿Vale? Por ejemplo, este Halo 5 Se mueva a 4K nativo Cosa, ¿vale? Que PS4 Pro No puede mover sus juegos Triple A a 4K nativo Lo que hace es una especie de rescalado a 4K O un 4K engañoso No es un 4K nativo Es un 4K rescalado, ¿vale? Entonces, si realmente lo que te interesa es jugar a juegos triple A a 4K nativos Tu opción es Xbox One ¿Vale? ¿Por qué también gana la Xbox One X, ¿vale? A la PS4 Pro Aparte de que tenga la suficiente potencia de mover juegos E a 4K nativos Los juegos triple A Ahora muchos de vosotros me diréis No, Tete, es que la PS4 Pro T mueve juegos a 4K nativos Y yo te diré Claro, amigo Por ejemplo, este de las sofas remasterizado, ¿no? Un juego de PS3 Que salió remasterizado Para la PS4 Pro Pero un juego Dime un juego triple A que lo mueva a 4K nativo La PS4 Pro Ninguno Solamente puede mover juegos a 4K nativos Pero juegos remasterizados O sea, juegos que realmente salieron en la generación pasada Pero lo que son juegos triple A No, amigo Solamente los rescala Los llaman un checkboard o algo así Tengo entendido Pero no es a 4K nativo Me acuerdo que cuando salió la PS4 Pro La prensa decía Oh, 4K, 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 4K Mucho Pero no decía de que si eran nativos O si era rescalado Solamente decía No, PS4 Pro O mueve los juegos a 4K La prensa engañó mucho a los usuarios, amigos Por eso hay que informarse bastante más Y no solamente de prensa, digo Bueno, ¿en qué más gana la Xbox One X a la PS4 Pro? Es que la Xbox One X Aparte de ser una maravillosa consola y mover juegos triple A a 4K nativos ¿Vale? También viene de serie con un reproductor Blu-ray a 4K Cosa que PS4 Pro no tienen Y eso sí es una típica pasada Porque hoy en día Comprarte un reproductor Blu-ray a 4K Te cuesta una pasta Entonces Por el precio que cuesta la Xbox One X Que son 500 euros Tienes la consola más potente del mercado Más aparte Un reproductor de Blu-ray a 4K Así que realmente Por el precio que tiene la consola Es increíble, en serio O sea Es una recomendación Total Si me tuviese que comprar una consola Estas navidades La Xbox One X Sería La elegida Sobre todo si Estamos dudando Dudando entre PS4 Pro ¿Vale? Aunque ya era un vídeo Sobre qué consola comprar Estas navidades ¿Vale? Otra cosa ¿Vale? Que mejora la Xbox One X A la PS4 Pro Si es que lo mires Por donde lo mires La Xbox One X Se come la PS4 Pro Como sabréis vosotros La Xbox One Bueno Todas las Xbox One Son retrocompatibles Con los juegos de Xbox 360 ¿Vale? Y también Con los juegos De la primera generación De Xbox Cosa que PS4 Ni PS4 Slim Ni PS4 Pro Son retrocompatibles Con ninguna generación Pasada de Sony ¿Vale? No es retrocompatible Con los juegos de PS3 Ni de PS2 Ni de PS1 Entonces ¿Qué pasa? Con la PS4 ¿Vale? En este caso La PS4 Pro Si queremos jugar A un juego de PS3 Pues nada Te queda La única opción De pasar otra vez Por caja ¿Vale? Aunque ya lo tengas En la PS3 El de las sofás Pues te lo tienes Que volver a comprar En esta ocasión Remasterizado Para la PS4 Que sería por ejemplo Este de las sofás ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que con la Xbox One X ¿Vale? Y es Por este motivo También es que Por goleada Le pega mil vueltas A la PS4 Pro La Xbox One X Y ya no solamente Las consolas Sino las propias compañías Si tuviéramos Si tuviéramos Que hacer una comparativa Entre Microsoft Y Sony Microsoft le pega mil vueltas Y sobre todo Trata mucho mejor A sus usuarios Mejor Microsoft Que Sony Y diréis ¿Por qué? Pues muy fácil amigos Vosotros Si os compráis Por ejemplo Estas navidades La Xbox One X ¿Vale? Como he dicho La PS4 No es retrocompatible Con la generación pasada Entonces te tienes que comprar El juego Eso sí Mejorado ¿Vale? Hay que decirlo Remasterizado El de las sofás Para la PS4 ¿Pero qué pasa en cambio Si tenemos la Xbox One X? Pues nada Tú por ejemplo Tienes el Gears of War 3 De tu Xbox 360 Y como La Xbox One X También es retrocompatible Con los juegos De Xbox 360 Lo puedes jugar Pero ¿Qué pasa? Que al tener la Xbox One X Tú pones este juego Y aparte de poder jugarlo Te hace como si fuese Una remasterización O sea Lo ves muchísimo mejor Que su versión original O sea Tú pones el Gears of War 3 En la Xbox 360 Y luego lo pones En la Xbox One X Y nada que ver O sea Mejora texturas Mayor nitidez Increíble En serio Es como si fuese Un juego remasterizado Pero Con la única diferencia Amigos Que aquí Si lo tienes en físico No te lo tienes que volver A comprar Entonces es lo que digo Es que Microsoft Cuida a sus usuarios Cosa que Sony no Lo único que hace Es abusar Abusar Y abusar De los usuarios Y eso es que No Muchos Por ejemplo Los seguidores Los seguidores De Sony Me diréis Es que eres un hater De Sony Es que Eres un fanboy De Microsoft No Tengo todas las consolas Tengo tanto Nintendo Switch Como PS4 Y como la Xbox One Entonces no soy Ni hater De ninguna compañía Ni Ni fanboy De ninguna compañía Solamente Me gustan todas las consolas Pero coño Hay que ser muy Cegato O en este caso Tener la venda en los ojos Y es que Por ejemplo Aunque tengáis solamente Una consola ¿Vale? Porque yo no siempre He tenido todas las consolas Entonces ¿Qué pasa? Que obviamente Por ejemplo Cuando tú te compras Una consola En este caso Claro Por ejemplo Si eliges PS4 Pues claro No quieres No quieres escuchar Que te has equivocado Con la elección ¿Vale? De haberte comprado La PS4 Pero Hay que ser realistas Amigos Y hay que Reconocer las cosas Y en este ámbito O sea Microsoft Le está pegando Mis vueltas A Sony Y está haciendo Mucho mejor Las cosas Que Sony A la vista Esta Aquí tenemos La Xbox One X Donde Te ofrece Juegos Es la única consola En el mercado Que te ofrece Juegos Triple A ¿Vale? A 4K nativos 4K nativos Recordemos amigos Es la única consola Que te ofrece Blu-ray A 4K Bueno La Xbox One Sí Pero estamos hablando Entre Distintas compañías ¿Vale? Entonces La Xbox One X Te ofrece Reproductor Blu-ray 4K Cosa que PS4 Pro Y la Xbox One Y la Xbox One X Te ofrece Y eso Si es La única consola Que lo hace De Microsoft Es que te ofrece Retrocompatibilidad Y cuando me refiero Que es la única consola Que lo hace De Microsoft Es que aparte Te mejora Los gráficos De los juegos Anteriores O sea Y eso es una Antetica Pasada O sea Porque no tienes Que volver a pasar Por caja Como te obliga A Sony A comprarte Un juego Remasterizado Si no Si tú ya lo tienes En tu instantería ¿Vale? Tú lo pones Pones el Gea Software 3 Y lo ves Y parece Otro juego En serio Y eso es Una Antetica Pasada Amigos Así que Solo me queda Por aplaudir Amigos A Microsoft Por haber Hecho Esta maravillosa Consola Y por pensar En los usuarios Y no Abusar Y abusar Como hace Sony Y bueno amigos Obviamente Para mi Xbox One X Le pega mis vueltas A PS4 Pro A PS4 Pro